Waldo Wolf en línea, para hablar de otro incendio, en este caso el incendio de este país en línea general en materia económica, social, política. Waldo, ¿cómo va? Abrazo grande. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, Waldo, muy bien. ¿Sabés qué? Recién pensaba en esto, ¿no? Hay ciertas cosas que parecen salidas de un sketch, ¿no? Por supuesto, lejos estoy, lejísimos estoy de defender a mi ley, pero nada más lejos de mí. Pero digo, a ver, Alberto asumió con un dólar a 60, ¿no? Massa asumió con un dólar a 2.70, estamos en 1.100, y parece, lo escuché al gobierno que la culpa la tiene mi ley porque dijo que el plazo fijo es una... A ver, mi ley es un irresponsable, pero digo, más allá de eso, no es culpa de él, o sea, es increíble, nunca te van a pedir perdón por el descalabro que están haciendo. Coincido con vos, yo tampoco voy a defender a mi ley, pero mi ley dijo algo que lo sabe todo el mundo, o sea, es lo mismo que yo te diga, no tomes frío porque te vas a resfriar, o no cruces en rojo porque vas a chocar. Yo no necesitaba, yo soy, estoy en otro partido que mi ley, soy un hombre de la oposición, y soy un hombre que tengo actividad privada. Y tengo un plazo fijo, por supuesto, digo, en una empresita que tengo, y hace dos semanas no lo renové, y al que no le gusta lo lamento, pero es la plata con la que yo la uso para mi actividad. Y menos bueno, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros es lo que habla en el café, en el whatsapp, en el colegio, en la facultad, en el bar, en el taxi, dice esto, muchachos, sí, ¿qué hago con los pesos? Porque es una realidad. Entonces coincido con vos, o sea, hay que terminar también con esas posturas binarias, ¿viste? Si decís algo lo favoreces a este, lo favoreces a aquel, cada uno es uno, yo soy yo, y a veces puedo estar de acuerdo con algo de cada uno de los participantes de la política argentina, y marcar las enormes diferencias que tengo con muchos de ellos. Ahora vos fijate, ¿no? El que iba a meter, de masa estoy hablando, ¿no? Que te acordás cuando lo iba a meter en cana a los ñoquis de la CAM, por ahí iba a agarrar kirchnerismo, quería meter preso a mucha gente. Hoy salió esta mañana, quiere meter presos al dueño de casa de cambio. Yo digo, ¿qué siento? Pero que lo meta preso, te lo digo, te doy un título. Que le pregunte, lo dijo el otro día Patricia Burri, que le pregunte a Tombolini cómo se están manejando las giras. Hablá, hablá de tu producción, hablá con algún importador, del Once, de Avellaneda, yo que soy paisano, que te cuente cómo se logran las giras. ¿De qué me están hablando? Que además tenemos 20.000 millones de dólares para fin de año de liquidar de giras adelantadas, te dieron. ¿Qué quiere decir esto? Las giras son los permisos de importación a dólar oficial, te los dan ahora y tenés que cancelarlos en dos meses. ¿Y qué te pensás, que se los dan a cualquiera? Que va y dice, quiero traer mercadería con el dólar a 600, ni sé cuánto está ahora la oficial. Mientras el paralelo está 1.000 y 1.100. Sabemos todo lo que pasa. Además, fíjate la contradicción, ¿no? Porque cada tanto la tenés a Gabriela Cerruti, ahora está cazada hace rato, diciendo que el dólar paralelo no existe, mueve muy poco y no altera la economía. Y si no existe y no altera la economía, ¿para qué perciencia a los que no comercializan? Sí, lo de Cerruti no merece, ya no resiste ningún análisis, lamentablemente. Waldo, ¿cómo te va, Raúl? Baja, te saluda, es un placer. Vos sabés que te escuchás y en la incertidumbre económica se le suma mucho esto que tiene que ver con la incertidumbre, con las elecciones, respecto a lo que va a pasar el 22. Yo tengo la sensación de que junto por el cambio vivió una suerte de crisis de identidad, por definirla rápidamente, entre un sector conservador y de derecha, si se quiere, y otro que de alguna manera buscó ampliarse hasta el centro, y que esto me parece que complicó la elección. Bueno, vos lo leés así, vos, hay una autocrítica respecto de eso, digamos, ha habido una, han quedado muchas heridas que tal vez generó que Patricia no logre reacomodarse, y creo que todavía no está reacomodada del todo, y esto ha generado incertidumbre respecto del 22, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Mirá, yo tengo que ser muy cauto en este tema, yo no voy a opinar de la problemática de Juntos con el Cambio, respeto la tuya, hasta tanto termine el proceso electoral, porque me parece que no es momento, como que estemos a los 30 del segundo tiempo, en un partido muy complicado, y yo esté dando declaraciones de los cambios que hicimos mal en el primer tiempo, y está bien que el periodismo nos haga las opiniones, yo las respeto a todas, pero yo no quiero, no puedo, y no debo hablar de eso en este momento, no es momento, ahora estamos en medio de la batalla del partido y hay que ganarlo, así que hay que dar una discusión, te imaginas que por mis características... Sí, sí, la vas a dar, en el momento... Sí, 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 la voy a dar. El 23 te llamamos. La voy a dar, la quiero dar, la necesito dar, pero con la responsabilidad que siempre he tenido, creo tener y trato de tener, no es el momento. Ahora, Waldo, vamos a imaginar que se gana ese partido que vos decís, ¿no? Qué difícil todo lo que se viene, creo que alguna vez hablamos hace un tiempo sobre esto, ¿no? Porque, claro, por supuesto, vos podés decir, yo tengo un buen equipo, tengo buena gente, tengo gente que tiene ganas de que la Argentina salga adelante, y esto es importante. Ahora, el descalabro que te dejan, por ejemplo, la foto de hoy, vos decís, bueno, es una foto entre tantas fotos, pero realmente cuando el gobierno quiere utilizar la policía para meter presos a la gente de la Casa de Cambio, es como que ya no existe un plan económico, ya está nada, no sé si estamos técnicamente en una hiperinflación, pero si no estamos, estamos ahí en cinco minutos. Digo, el próximo gobierno, el que asuma, asume en un infierno. Bueno, pero lo que pasa es que vamos a tener que romper un paradigma, yo entiendo, con todo respeto, por las disidencias, que vamos a tener que ir hacia un nuevo paradigma. Por lo menos no hay antecedentes de un país que haya salido de una situación como la que nosotros tenemos, si no hay un volumen de acuerdo mucho más grande que el que se ve hoy en la política para cuestiones de Estado y estructurales. Algunos sacan ventajas, llaman gobierno de unidad nacional, Massa lo llama gobierno de unidad nacional. Vos fíjate como todos lo llaman de la misma manera. Horacio hablaba del 70%, Milita hablaba de un pan republicanismo, Patricia también bien lo dice, que va a haber que acordar con distintos sectores. Milita, de alguna manera él habla de una recomposición, que él le imagina una recomposición de la política argentina, donde los sectores que pregonaban, entre ellos el PRO, la reducción del Estado, la terminación del déficit, la reducción del déficit a cero, la no emisión de moneda, lo van a tener que apoyar. Así que, más allá de esta pirotecnia de la que somos todos partes, yo bajé bastante, yo cambié bastante mi manera de pensar, porque me parece que está bien cambiar, todos cambiamos, yo no soy el mismo de los 50, que los 40, que los 30, cuando era un jovencito, después de haber sido empresario, después de haber enterrado a un padre, qué sé yo, va uno o va cambiando. Y yo creo que tarde o temprano, en algún momento, va a haber que hacer una amnistía, de dejar de ver el linaje de cada uno, de dejar de ver lo que hiciste antes, y empezar a ver cómo hacemos para arreglar esto, porque los que nos están escuchando no les alcanza para comer, no les alcanza para ir al supermercado. Ayer me pasó una anécdota tonta, llegué a mi casa, yo vivía en una casa, y hace rato que vi hormigas en la casa, llegué a las 8 de la noche, le dije a mi mujer, voy a comprar un mata hormigas. Y vos sabés que iba, fui caminando, vivo cerca de un supermercado, a 3, 4 cuadras, fíjole con mi perrito, e hice un ejercicio, y digo, ¿cuánto me van a cobrar un mata hormigas? No tenía ni idea, no sé lo que es el precio de algo que no conocés. No, si me pedían 5 mil era lo mismo que si me pedían 8 mil, si me pedían 1500. No tengo idea de lo que cuestan cosas, que no consumo habitualmente, ¿no? Uno sabe cuánto me se cuesta sin al tanque, cuando está la carne, se vio al supermercado, estas son cosas que no tengo idea, no tenemos idea. Es tremendo. Waldo, vos sabés que te escuchaba recién, y me parece interesante este pensamiento de empezar a mirar hacia adelante. No hay una vieja película que alguna vez nos marcó, solos en la madrugada, que decía que no podemos pasar los próximos 40 años hablando de los últimos 40 años, y que habrá que pensar en el futuro, y esto de alguna manera habla de eso. Pero la política también tiene que ver con el pasado, digo, o por lo menos con el pasado reciente. Digamos, ¿qué opinión te merece que Macri plantee una suerte de apoyo a mi ley en el caso de que el libertario gane? No, no te entendí, ¿quién proponga? Viste, no, planteo, ¿qué opinión te merece el hecho de que Macri plantee una suerte de apoyo a mi ley? Macri, perdón. Sí, una suerte de apoyo a mi ley en el caso de que el libertario gane, ¿no? Esto pasó hace poco, es pasado de que pensé en el futuro, estoy de acuerdo, pero digo, la política también se basa en lo que sucedió antes de ayer, ¿no? Sí, yo no lo escuché hablar de un apoyo en caso de que gane. Lo dijo Jarbaugh. Pero, sí, bueno, dijo, le preguntaron qué pasaba si iba a un balotaje y dijo que iba a ganar Patricia, dijo que él está convencido, pero bueno, aún no en eso. Bueno, yo creo lo mismo, a mí me lo pregunto, yo tengo subido a mis redes, la misma pregunta me la hizo Luis Novaresi y le dije que para mí, con todo el respeto que le tengo a Mauricio, para mí el mejor presidente que fue la democracia, un gran referente en nuestro espacio, yo no voy a hablar de un hipotético balotaje hasta la mentidosa de la noche si no nos tocase, por mis códigos, no debo hacerlo, no debo ni pensarlo ni decirlo. Pero me parece que el 22 de la noche, si no estamos nosotros, yo estoy convencido de que va a estar Patricia, me parece que hay que desdramatizar y hay que decir lo que uno piensa. Estamos ante una, no sé si se utiliza, si se hace verbo el término binario, una binarización de la política, ¿viste? Vos estuviste con aquel, vos dijiste, yo soy uno de los tipos puros, lo digo con tristeza, porque no me ha traído, es tan grande la irracionalidad, no me ha traído provecho a nivel de la crítica de nuestro espacio. Yo solamente hice política en el PRO, hace ocho años que soy afiliado al PRO. y en un momento decidí apoyar a Horacio por convicción que es socio fundado del PRO y fue el jefe de gobierno del único destito que gobernamos los últimos años. Y muchos de los propios, muchos de los cuales estuvieron en muchos partidos, me cuestionan, como si yo no tendría derecho a hacerlo y antes de ser del PRO soy un demócrata, me parece fantástico ir a una interna y decir dónde uno juega y por qué juega y me parece muy bien que así sea. Jamás se me ocurrió a mí cuestionar a alguien que eligiese otra interna. Así que nosotros también tenemos ese macartismo adentro del espacio. Eso para mí está mal y hace mal. Hace mal porque los países, los partidos políticos, sobre todo los que estudiamos y leemos mucha política internacional, los países de concepción parlamentaria, uno va cambiando alianzas a lo largo del tiempo en función de lo que en cada momento más le convenga al país. No es lo mismo momento donde los países se vuelven exportadores que cuando se vuelven importadores, que cuando están en guerra, que cuando no están en guerra, que cuando tienen problemas migratorios, que cuando no. Tiene que ver con lo que te decía antes, que yo no soy el mismo que antes, y sin embargo tenemos un montón de gente que mira demasiado el pasado. Yo creo que en algún momento Argentina tiene que encontrar más equilibrio y como vos quien decís, mirar el pasado pero mirar un poco más el futuro. No somos los mismos, pero lo que me da bronca es que a veces vivimos los mismos problemas, no permanentemente, y por supuesto nos agarran en distintas edades, esto es clave. antes de despedirte por supuesto necesito porque me imagino la angustia como todo que debes sentir ante lo que está pasando en Israel y por supuesto te debe haber afectado mucho. ¿Cómo estás viviendo ese proceso? Yo tengo un hijo en Israel. Yo lo sé. Tengo un hijo con quien hablo permanentemente, estoy tratando de ir para allá, no consigo pasaje. Sí, una angustia muy grande porque si bien soy un hombre que me crié en el seno y la problemática de la comunidad judía internacional, además de haberme criado en una casa de socios y un sobreviviente de holocausto y haber sido dirigente de las instituciones con altos cargos donde manejé permanentemente hipótesis de conflictos de atentados que nos tocó vivir en carne propia, hay un antes y un después. Acá el destino claramente fueron los civiles. Acá no hubo un problema ni territorial ni político. Para que tengan una idea de la magnitud, Estados Unidos tiene 240 millones de habitantes y entonces en septiembre murieron asesinados 3.000 personas. Israel tiene 8 millones de habitantes, 30 veces menos que Estados Unidos y ya van 1.500 asesinados. Estamos hablando de un paralelismo de 15 veces un 11 de septiembre. 15 veces un 11 de septiembre donde entraron a matar, a violar, a secuestrar gente. Y más allá de que mi hijo está bien y para nosotros es normal vivir como judíos porque nos criamos así. Yo los llevaba a los colegios, íbamos a los clubes y a los templos y vivimos bajo medidas de seguridad aropertuarios o de mandatarios de Estado. Cada chico que vos ves secuestrado, cada asesinado es un hijo nuestro, no hay diferencia. Así que sí, lo vivimos con mucha angustia, pero la angustia con el correr de los días dará lugar a superarlo, a tener la fortaleza es una guerra que no vamos a perder porque es por nuestra supervivencia y la daremos. Y Waldo, ¿qué sentís cuando una candidata a presidente, más allá de sus posibilidades, plantea como plantea Miriam Bregman lo que plantea? Bueno, yo ya he tenido presiones muy fuertes. De hecho, me acaba de mostrar la izquierda pidiéndome la interpelación como funcional de la ciudad porque yo dije que hay que decretar al frente de izquierda que para mí tiene que tener estatus de grupo terrorista. Y lo explico. El frente de izquierda justifica que jamás entre Israel a matar civiles. Yo digo, si mañana el frente de izquierda se va a hacer gobierno va a justificar que jamás entre el colegio de mis hijos a matar a mis hijos. Y yo nunca, siendo un hombre la política y entendiendo que Israel, Estados Unidos, cuando hay conflictos también mueren civiles, no somos iguales. Porque nunca son, lamentablemente la guerra tiene grises y tiene efectos colaterales. Acá no hay efectos colaterales. El objetivo es matar civiles. Y siento eso, hay que darles peleas. Yo este fin de semana me derechicé mucho en este aspecto. Yo no hablo más con Miriam Bregman, con Biazzi, con Delcaño, con Solano Pox, Solano, salvo que tenga que hacerlo por el ámbito institucional. Si no, no les hablo. No son bienvenidos en mis instituciones, no son bienvenidos en mis casas, porque ellos están de acuerdo con que alguien, por un reclamo que ellos consideran justo, que es discutible, pero que ellos consideran justo pueda matarme. Y yo no lo, no me voy a quedar abriendo de la puerta para que así sea. Así que hay un antes y un después. Muchos de nosotros que éramos mucho más tolerantes nos derechizamos mucho. Por ponerle un término, yo no creo que sea derecha, para mí es lo normal. Yo voy a defender la vida de mis hijos. Y ante la pregunta de si somos mejores, somos mejores. Somos mejores. Ninguno de nosotros festeja una muerte y cuando nos preguntan del conflicto yo siempre hago el mismo parangón. Si ustedes recorren cualquier lugar del mundo y ven una institución de la sociedad civil, colegio, club, embajada, con pilotes, apuesten todo lo que tiene que se trata una institución judía. No van a encontrar una sola mezquita, un solo colegio musulmán con pilotes porque los judíos no matamos civiles como objetivo. Y somos distintos, somos mejores y vamos a defender nuestra manera de vivir y nuestras mujeres. Vueldo, te mandamos un abrazo muy grande y bueno, ya nos veremos pronto. Gracias por esta charla. Un abrazo, hijo. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos a Vueldo Wolf. Por supuesto, emocionado porque está viviendo a nivel particular. Tenés un hijo en Israel, vaya, con emoción a toda la situación, por más que hables todos los días y te diga que está bien. Es un estado en guerra. ¿Qué te parece? Vueldo, actualmente, Secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre una larga trayectoria política.